Hola Cactuseros, en este nuevo video les quiero mencionar 5 pasos o 5 cuidados que hay que hacer a nuestros cactus a principios de otoño. Más que nada para que puedan sobrevivir a la temporada de invierno, para que así también tengamos a nuestros cactus sanos y fuertes y evitemos algunas bajas en este invierno. Ya que ahorita como pueden ver, ya que ahorita pueden ver en sus climas que han estado un poquito medio locos, ya que está nublado, al día siguiente llueve, al día siguiente sale mucho sol, hace muchísimo calor. Entonces todo eso también lo resienten nuestros cactus amigos. Es por eso que yo les quiero mencionar estos 5 pasos, estos 5 cuidados que yo normalmente hago año con año a principios de otoño para que mis cactus puedan sobrevivir a la temporada de invierno. Así que comencemos este nuevo video. Como primer paso que para mí es uno de los más importantes, es reducir la frecuencia de riego. Normalmente regamos entre una semana cada 15 días o hasta cada 20 días. Esto igual pues va dependiendo de tú como los tengas acostumbrados y número 2 pues tu clima. A medida de que el otoño va avanzando, los cactus van entrando en su modo reposo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues se van durmiendo semana tras semana hasta que ya sienten el invierno, ya hay temporada de invierno, totalmente están en reposo. Entonces, disminuir la frecuencia de riego es el proceso también más importante para que nuestros cactus vayan detectando que ya tienen que guardar el agua que ellas necesitan para soportar el invierno sin agua. Hay veces que también muchos me comentan, ay, pero ya veo mi cactus muy arrugado o yo ya veo mi cactus que necesita agua o el sustrato está muy seco. Yo les he comentado que si en el invierno, pues obviamente hace mucho frío, la humedad está al mil por mil. Entonces, tienes que tener también en cuenta que para eso el otoño tú lo vas preparando para el invierno. No quiere decir que en invierno por completo les quites el riego, les quites la iluminación, los guardes. O sea, es poco a poco, amigos, para que ellos mismos pues también no vayan a estresarse y pasen ese tipo de cosas de que tu cactus a mitad de invierno pues se pone bien arrugadito. Y pues eso quiere decir que le hace falta riego o le hace falta agua. Entonces, ahí claro, también lo puedes regar sin mayor problema, pero nada más tienes que tener vigilado pues ese proceso de pudrición de raíces o que el sustrato se quede totalmente compactado pues con el frío o con la humedad. Pues obviamente el cactus tenga algún algún sufrimiento en sus raíces. Y pues esto significa cactuseros que pues la actividad metabólica de los cactus disminuye considerablemente. Y pues esto da como un resultado de que ya no requieren tanta agua como las estaciones más cálidas. Ya que continúa regando con la misma frecuencia puede provocar varios problemas como la pudrición de los raíces que es una de las más importantes, amigos. Ya que si las raíces están pudriendo o ya el cactus está pudriendo pues ya es bien difícil recuperar a nuestros cactus. Yo siempre he dicho, amigos, más vale que le falte agua a que le sobre agua. Así como también, amigos, pues siempre he dicho que es más preferible que riegas a tus cactus cada cuando ya el sustrato esté completamente seco. En esta temporada pues igual vamos a seguir haciendo lo mismo. Obviamente también va a depender mucho del sustrato que tú tengas, ya que yo los riego cada 20, cada sí, cada tres semanas más o menos. Y ahorita pues los voy a regar la siguiente semana que viene. Esto es debido a que pues la semana pasada me llovió. Entonces les cayó poquita agüita ya que ahorita aquí el plástico lo retiré. Pero lo voy a volver a poner pues por cuestiones del frío, que no resienta tanto esa heladita de la madrugada. Entonces es súper importante también, amigos, que todo esto de las semanas, cada cuando riego mi cactus, esto va a depender de tu ciudad, de tu clima. Lo hemos visto en videos anteriores y luego me dicen, ay, es que yo riego igual que tú cada tres semanas, cada mes. Y pues mis cactus se me mueren porque pues les hace falta agua. Obviamente a este cactus pues yo lo riego cada tres semanas y sin ningún problema me aguanta esas tres semanas porque retiene una. El agua que yo le doy, número dos, pues también ya está un poquito más grande y acostumbrado a comparación pues de este pequeñito. Este pequeñito, si lo tengo en iluminación baja en sentido que no le da mucho el sol todo el día, aguanta tres semanas. Pero a este sí lo riego cada 15 días porque obviamente se puede achicharrar más rápido que este. Este ya es muchísimo más grande y este apenas está en una maceta de dos pulgadas, lo cual pues ya sus raíces también pues piden agua. Aparte de que el sustrato es mucho más mineral que este. Entonces acuérdense, amigos, que también va dependiendo de la especie del cactus, de tu cactus el tamaño y cómo lo estés acostumbrando tú. El segundo paso, amigos, es preparar nuestros cactus para esta entrada de otoño. El otoño es una época para mí en lo personal muy bonita ya que pues los árboles, las plantas o las flores pues van tirando todo lo que tuvieron de follaje. Quedan pelones, ves en el piso cuando tú caminas sobre las avenidas pues todas las hojas. Esa sensación de que ya se siente el invierno, de que la naturaleza está haciendo ese efecto pues para mí me gusta bastante. Y también por eso a mí me han sobrevivido bastante los cactus en invierno porque yo en otoño tomo todas esas preparaciones, esos preparativos o prevenciones a mis cactus para que me sobrevivan. Ya que pues como cada uno de nosotros pues está en una casa, en este caso pues en la azotea, en donde pues es una casa común y corriente. No tengo así como tal un invernadero súper profesional ni nada de eso, pero pues trato de más o menos darle un poquito de enfoque al cuidado de los cactus, ¿no? Como les mencionaba, le voy a poner el plástico para que no les dé las heladas a los cactus. Y como el clima de sol pues en esta temporada va a estar como que disperso, va a estar un poquito así como ahorita está nublado. Entonces ese plástico transparente me ayuda a que sigan recibiendo la luz. No van a recibir la helada y si hace mucho calor, pues aquí abro en este caso pues la puerta y ya recorre, bueno, corre el aire y no tienen temas de que se vayan a rostizar. Entonces también eso es importante, amigos. Aparte de que pues el otoño es una temporada de agradecimiento, ya que cuando los cactus están, en este caso en primavera y verano, en su máximo resplandor, floreciendo, regalándonos pues muchos a lo mejor hijuelos, crecimientos. En esta temporada es donde ellos agradecen y empiezan a invernar. Empiezan a decir, ok, ya estuve activo muchos meses, ahora me toca descansar. Y eso es importante para nosotros. Si tú fertilizas a tus cactus, los riegas con jabón potásico, les echas algún abono como humus de lombriz, alguna micurrisas o tú les vas a hacer un trasplante que lo reduzcas. Ya que si tú sigues igual cada semana regándolos con fertilizante y eso, sí puedes dañar al cactus. Y número dos, pues el cactus ya no va a recibir nada y pues vas a desperdiciar producto, ya que empiezan a invernar. Y pues obviamente ahí hay consideraciones en donde al menos yo no lo hago, trato de evitarlo. O sea, como riego cada tres semanas. Ahorita, la siguiente semana que viene, que sí les va a tocar un riego abundante, les voy a aplicar con jabón potásico. Esto es para que, es una técnica, es un paso que yo aplico para la prevención de plagas, no como la cochinilla, el mosco. Pero obviamente yo sé que si hay mucha humedad, pues el cactus va a recibir esa plaga, pero previene. Entonces probablemente todavía falte otro riego más en dos, tres semanas, que más o menos va a ser a finales de noviembre. Pero pues eso también va a ayudar a que el cactus ya vaya tratado en reposo. ¿Por qué? ¿Cómo te puedes dar más o menos cuenta? Porque obviamente pues ya los cactus ya no florecen, ya no tienen unos hijuelos o ya no están creciendo. O tú ya los ves normal y dices, ay, creo que ya no está creciendo mi cactus. Pues sí, los cactus crecen por temporada, no todo el año están activos. Y esa es una de mis tips que te puedo dar de que monitores de, ok, este ya, como en este caso mi obesa. Mi obesa pues ya no está floreando, ya aquí pueden ver pues esa parte de que normalmente aquí arriba saca sus flores, las semillas. Y ya ahorita pues ya no, entonces es importante pues también detectar. También me he percatado que hay algunos cactus que sacan alguna flor en invierno, que sacan una flor en otoño. También es completamente normal, hay algunos cactus que lo hacen, no todos. Entonces tampoco quiero decir de que ningún cactus florece y si florece está mal, por supuesto que no. Ya que es como miastrofitum quico, vean, ahí se le ve su botón. Obviamente también es cuidar el botón ya que pues ahorita como no hay mucho sol, empieza a haber humedad, pues el botón puede romperse, puede caerse y pues ya el mismo aborta el botoncito porque ya no tiene esa energía, ya no quiere dar esa, esa flor. Entonces es completamente normal. Por eso también no los estreso mucho en ese sentido de regalame una flor, regalame una flor. Porque pues también a lo mejor y ya dio mucho, me regaló este año cuatro flores. Entonces hace mucho trabajo y todavía creció. Entonces también obviamente le doy su paciencia, su agradecimiento. Y pues ahora sí, si quieres descansar, descansa. Si te quieres sacar el botón, sácalo. Si no, no tengo yo problema. Y como tip también amigos, pues en otoño las temperaturas pues sí llegan a ser bajas, como a 10 grados centígrados en mi ciudad, que en este caso es Ciudad de México. Y pues es esencial proteger a los cactus amigos. Y pues bien amigos, pues en este caso en temporada de otoño el crecimiento de los cactus es desacelerado. Entonces pues esta temporada significa que pues también no necesitan tanta energía o algún exceso de algún fertilizante, porque también puede resultar contraproducente, porque puede dañar las raíces o crear algún estrés en la planta, en el cactus. Porque el fertilizante pues va a atacar o va a hacer su trabajo. Y pues el cactus ya ahorita pues en modo reposo es como uno, ¿no? Cuando está cansado y pues quiere seguir trabajando, quiere seguir dándole, pues ya uno está fundido. Y pues hay veces que hasta nos enfermamos del estrés, de tanta carga de trabajo. Entonces también los cactus ya en el fertilizante en esta temporada hay que disminuirlo poco a poco o cancelarlo completamente, dependiendo tú cómo los vayas haciendo pues al año. Pero en otoño sí se recomienda que le bajemos a esos fertilizantes. Y pues este proceso amigos de disminución de fertilizantes, pues permite que también ya el cactus pues mande sus señales, ¿no? De que ya se tiene que preparar para este invierno sin una sobrecarga de nutrientes. ¿Y qué quiero decir más o menos con esto amigos? Como esta pequeñita, esta pequeñita pues obviamente aquí ya tiene sus 15, sí, 15, 20 días aquí ya con nosotros aquí en la colección del invernadero. Pues yo la veo pequeña, la veo bien y todo, pero pues obviamente no quiero hacerle yo un trasplante. Esto es opcional amigos. Hay muchas personas que recomiendan que en otoño es la mejor época del año para trasplantar y esto va dependiendo. Una, va a depender mucho de cómo esté tu cactus o tu jaguar en este caso. ¿Y a qué me refiero con eso? No es lo mismo que tú tengas a pues tu cactus con tierra o con sustrato de pino, ¿no? De ese que te venden en los tianguis o en algún vivero. Y probablemente no te vaya a resistir el invierno amigos, porque una de dos si viene con raíz y no viene con raíz, si viene trabajado con fertilizante, no viene trabajado con fertilizante, llega a nuestro clima, a nuestra casa y pum, se nos muere. ¿Y esto por qué? Porque realizamos trasplante, no viene enraizado o cortamos raíces y pues obviamente cuando cortamos raíces es una herida y esa herida necesita calorcito, necesita cuidados, el solecito. Entonces ahorita que es otoño-invierno, que no tiene otoño, está haciendo muchísimo frío. Pues yo sí recomiendo no, porque obviamente como están en temporada de reposo, van entrando, nosotros estresamos al cactus a que empiece a estimular esas raíces, empiece a agarrar esos abonos nuevos del sustrato que le acabamos de poner. Entonces eso me lo preguntó un seguidor de Instagram que me dijo, oye amigo, estoy confundido, ¿trasplanto o no trasplanto? O tú cuando trasplantas. Yo le dije, mira, yo normalmente trasplanto en primavera, verano. Ahorita si en otoño solamente es algún cactus que yo detecte que puede que necesite un cambio de sustrato, ya que me estará presentando a lo mejor alguna anomalía, ¿no? Como puede ser. Ay, es que no tengo como un cactus que necesito ahorita un trasplante urgente de la colección. Los hijuelos que saqué de algunas jaguortias o saqué de unas suculentas, pues esas les voy a poner en sustrato nuevo para que pues desarrolle su raíz, pero aquí ahorita un cactus no veo como tal. Pudiera ser este, amigos, pero no, no creo que lo haga. O sea, pueden ver, miren, el portabase, pues ya se ve un poquito como oxidado, pero pues es normal. ¿A qué voy con eso? Este año me regaló una flor, crecimiento, bastante crecimiento, y obviamente pues la humedad hizo que este ferocactus se dañe un poquito. O sea, está bien, pero es estético lo que implicaría a lo mejor un trasplante para que el portabase engorde, le vuelva a dar más nutrientes al cactus. Pero yo no lo requiero ahorita en otoño. O sea, yo prefiero que descanse. El próximo año sí le haré en primavera un trasplante, nuevo sustrato para que se ponga gordito y el quico, en este caso el injerto, pues crezca bastante bien y nos empieza a regalar más flores. Pero como les digo, amigos, esto es completamente opcional. Yo no se lo recomendaría que en otoño se pongan a trasplantar todos sus cactus porque en teoría, pues yo lo pienso así, es pérdida de producto, en este caso del nuevo abono, del nuevo sustrato, porque pues no vas a regar, las raíces no van a estar trabajando, el cactus no va a estar trabajando en estar absorbiendo esos nuevos nutrientes porque va a estar en reposo y normalmente también por eso a veces no se recomienda estar regando tus cactus porque les pasa el agua. Las raíces no retienen nada de agua, a menos que necesite para reserva. Pero de ahí en fuera no, amigos. Entonces ese es un tip que les quiero dar, amigos. Como paso tres cactuseros es el proteger a tus cactus del frío nocturno. Eso a qué voy, como les mencionaba, el proteger a tus cactus a veces no quiere implicar que todos tus cactus los agarres y te los bajes a tu casa o los metas o los resguardes y listo, ya. Proteger a mis cactus. No a veces tan necesario es eso. Eso va dependiendo pues obviamente también de los cactus que tengas, ¿no? Porque pues si tienes muchos, pues no vas a bajar todos, ¿no? Te corren probablemente. Pero a lo que quiero mencionar en eso es que pues ahorita que aquí en la Ciudad de México los climas están un poquito locos. En la noche hace bastante frío. Ahorita está nublado. Probablemente llueva. Ayer hacía muchísimo calor. Hace mucho viento. Entonces lo recomendable pues es protegerlos. Ya sea que con un plástico transparente, con alguna lona para el frío. Puedes meterlos, no sé, en guacales y te los bajas, te los subes. O sea, es completamente válido. Y eso a veces también se puede pues contradecir. Pues es que los cactus son bien resistentes a cualquier clima, ¿no? Claro, pero pues obviamente si nosotros les podemos ayudar a que den un poquito más de belleza para nosotros pues hay que ayudarlos, amigos. O sea, no es de dejar a tu cactus y hay que sobreviva. Pues tampoco. Hay cactus más resistentes, hay cactus no tan resistentes. Los que tengo aquí adentro son resistentes, pero obviamente les pongo el plástico porque pues no quiero que se me mueran o que se me estresen a comparación de los que tengo afuera. Que esos sí ya son más guerreros como los órganos, alguna euforbia. Tengo también mis echinopsis, los oxigona, que están en exterior y están soportando bastante bien. Tengo algunos agaves, tengo también pues mis arbolitos de la abundancia que pues ellos son resistentes a todo. Tengo alguna que otra astromelia, tengo garritas de oso. Las garritas de oso pues sí las meto aquí al invernadero para que tampoco resientan mucho la humedad ya que no quiero que se pierda pues esas garritas, ¿no? Que cuando se están estresadas pues se pintan de color rojito porque si nosotros dejamos que a nuestros cactus pues les dé mucho frío o pasen estas heladas, pues sí puede ser muy perjudicial para nuestros cactus, amigos. Porque el frío también quema y quema de una manera diferente al sol que ahorita no tengo ya uno. Tenía uno del año pasado, pero lamentablemente pues ya se me murió porque esa quemadura no la cuidé como tenía que haber sido. Entonces eso ocasiona que pues mi cactus se muriera porque la quemadura fue en las costillas, ¿no? Y en eso yo no me había percatado que también en el lápiz había sufrido esa quemadura porque fue como una tipo nieve. No se me fue el nombre. Como si hubiera llovido nieve, pero fue de agua. El chistes que quemó al cactus. Me dolió bastante porque pues sí lo vi entre color cafezón marrón no una quemadura normal que es como color beige, pues obviamente perdía cactus. Por eso es importante que también resguardemos a nuestros cactus de estas frías nocturnas, amigos, porque en el frío sí bajan las temperaturas bastante y eso puede afectar a nuestros cactus. En otoño, cuando las temperaturas nocturnas pueden caer por debajo de los 10 grados centígrados, especialmente si nosotros los tenemos en el exterior, pues sí podemos trasladarlos a un lugar más protegido, que en este caso es como les menciono, el que los podamos tener adentro de nuestras casas. También me comentaban si pueden poner doble malla, triple malla y sí, también no hay ningún problema siempre y cuando pues también las mallas pues tienen hoyitos y pues por ahí entre el agua se filtra el agua, la neblina y pues obviamente también pues poner 10 mallas y aún así va a pasar el frío. Entonces mejor te recomiendo pues una tipo lona, un plástico cuando estás en el exterior para que se protejan tus cactus. ¿Por qué también lo digo, amigos? ¿Por qué transparente el plástico? Yo a principios de esta colección de cactus, yo tenía una lona para lluvias, este color blanca, pero por la parte de abajo era gris, entonces obviamente les causaba oscuridad a los cactus y yo llegaba a pensar que eso no tenía ningún problema o no afectaba a los cactus y por supuesto que sí porque la iluminación sigue siendo súper necesaria para los cactus. Se pueden etiolar, se pueden deformar y pues obviamente si no reciben, aunque es esta pequeña iluminación, pues también ellos se resienten. A pesar de que estén en reposo, amigos, ellos pues sí necesitan esa luz natural del cielo, si se puede decir así, si hay solecito, pues que les dé el solecito porque ellos lo van a necesitar siempre, amigos. Y si ahorita que está nublado, de que está lloviendo, pues los cactus también lo van a resentir. Y por eso es súper importante poner ese plástico filtrado, transparente, como lo puedan conseguir en algún lugar que vendan plásticos, en alguna ferretería, papelería. Porque también yo al principio le ponía de esos para los cuadernos. Compraba el rollote y lo ponía. Pero poco a poco me fui dando cuenta que necesitaba uno más resistente, más grueso por el calor o por el frío. Se quiebran, se rompen. El estar cambiando de plástico y el de plástico cada 15, cada 20 días, pues una es más costosa y dos, pues es mucho trabajo por la altura, ¿no? Porque la altura ahorita aquí mide dos metros veinte, dos metros treinta. Y pues al estar subiendo escalera, al estar poniendo, pues es complicado. Entonces normalmente pongo uno de grosor, creo que es de nueve milímetros, una cosita así. Y es bastante resistente, amigos. Me soporta lluvia, sol, el frío, las heladas. Y a los cactus les gusta bastante. Vean, amigos. Este Gimino Calicio me va a regalar dos flores. Yo creo que van a ser las últimas o no, porque ahí viene otro chiquitín. Y es el único que tengo ahorita que me va a regalar una flor, a excepción del Kiko que ahorita les mostré. Pero vean. Qué preciosura se recuperó bastante de la cochinilla que tenía, amigos. El cuarto punto que les quiero mencionar es que sigamos controlando la iluminación. Como en el punto anterior les mencionaba, que es súper importante la iluminación de los cactus todavía, tanto en otoño, en invierno, primavera, verano. Es súper, súper importante que tengan iluminación natural, filtrada, sol directo, bajo una malla, un plástico transparente. Porque como ahorita en otoño, pues el sol a veces no da la misma cantidad de luz solar que en primavera, verano, que está nublado, que llueve, hay mucho viento, pues eso hace que no reciban la misma cantidad de luz. Entonces, si podemos hacer que puedan recibir la mayor cantidad posible, pues es lo ideal, amigos. Y aunque los cactus, pues en otoño entran en esta temporada de reposo, siguen necesitando luz para sobrevivir. Por lo que es importante monitorear siempre la exposición solar. Si notas que tus plantas están en zonas como en sombra o no reciben suficiente luz directa, pues te recomiendo cambiarlos, amigos, como moverlos del lugar, darle cierta cantidad de luz aquí, cierta cantidad de luz acá, mover. Obviamente es un trabajo, pues, cansado que hacerlo día con día, pero créeme que tus cactus te lo van a agradecer. Y ya si no quieres, a lo mejor, tanto hacer ese trabajo o tienes algún ahorrito, te voy a recomendar las luces de crecimiento artificial. Esto es para asegurar que los cactus, pues, sigan manteniendo esa cantidad de luz o el llamado ciclo de luz, pues, adecuada para los cactus. Acuérdense que, pues, la iluminación es súper vital para los cactus o para cualquier otra planta. Esas luces de crecimiento artificial ayudan bastante porque también generan ese calorcito a los cactus y eso también hace que, pues, los cactus se sientan bien, se sientan acostumbrados, se sientan consentidos y, pues, también los mantengan ahí en invierno o en otoño, pues, con muy buena imagen al cactus. Entonces, este punto también es importante, amigos. Y para finalizar con este quinto y último paso que yo te quiero dar para proteger a tus cactus o apliques para tus cactus en esta temporada de otoño es revisar tus cactus de alguna plaga o de alguna enfermedad. Las plagas sí van a seguir, ya que, pues, como va a estar húmedo el ambiente, pues, las plagas andan buscando algún refugio para protegerse del frío. Entonces, hay veces que los cactus es su mayor hogar o alguna suculenta y eso es importante tener en observación a nuestros cactus. Hay veces que también es muy común encontrar ácaros o cochinilla algodonosa en nuestros cactus por la humedad tan elevada que hay. También por eso este año a mí me sorprendió bastante que, pues, en primavera y verano yo sufriera bastante de cochinilla algodonosa porque normalmente es en otoño e invierno que la llego a ver porque, pues, uno descuida a veces a los cactus en decir Ah, pues, ya está en reposo en invierno, lo dejo. ¡Pum! ¡Bye! No es tanto eso, amigos, sino que también es debido a cómo tú traías a tu cactus que es ahí en donde en otoño e invierno empiezan a aparecer las plagas. También por eso yo siempre recomiendo que es siempre fundamental el realizar inspecciones regulares a nuestros cactus, amigos. Así como yo ahorita, pues, el observar cómo está el portabase, cómo está esta cresta de grusón y vean qué hermosura de cactus. ¡Me encanta! No, revisar más o menos a veces. Muevo el sustrato, inspecciono aquí cómo se siente. Le hago así para ver si no está podrido o todo se mueve todo feo. Es bien importante para que, pues, lo detectemos a tiempo, amigos, y podamos recuperar o rescatar el cactus, ya que, pues, si ya está podrido, ya, pues, ya no se va a poder hacer nada. Y como siempre les he dicho, amigos, pues, en caso de detectar algún ácaro o de alguna cochinilla godonosa, pues, échale alcohol, pájalo o resguárdalo bajo sombra, vigílalo, trata de que, pues, no le dé el sol directo con el alcohol para que no se queme, no se te muera tu cactus, o quitarlo o retirarla así con un palillo, removerla y todo, y, pues, dejarla así, amigos. O sea, tampoco pasa algo si tú la quitas, la retiras, y si lo vuelves a ver a la siguiente semana, lo vuelves a retirar para que también el cactus no esté sufriendo de que lo estés talli, 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 o de que lo estés, pues, ahí moviendo, 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 porque, pues, también ellos lo resienten. Y si tú le llegas a lastimar y tiene cochinilla o algo, por ahí se mete el animal, el insecto, y puede atacar muy seriamente a tu cactus, amigos. Y también, pues, esto, pues, va a implicar desde tus estaciones del año anteriores, como primavera, verano, que si tú tienes un buen sustrato, pues, eso va a ser súper esencial para tu cactus, amigos, ya que una de las cosas que también, pues, la humedad hace, o porque como aumenta, pues, es crucial prevenir de hongos y enfermedades, ya que, pues, eso puede ser causada por la humedad. Y si nosotros tenemos un buen sustrato, pues, va a ser que drene bastante bien el agua que le lleguemos a dar, y así nos va a retener más humedad de la que hay en el ambiente. Y eso, pues, tu cactus te lo va a agradecer bastante. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Así como también, pues, quiero agradecerles el haber llegado hasta aquí. Si les está gustando, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal para que sigan enterados de los nuevos videos. Voy a seguir hablándoles de todo lo que yo le aplico a mis cactus, de cómo poder dejar de tenerles miedo a los cactus. Al contrario, son unos seres vivos tan impresionantes que es por eso que yo estoy tan enamorado de ellos. Hablo mucho de ellos para que ustedes también tengan y reciban ese amor para darles a sus plantas, a sus cactus, a sus suculentas, amigos. Y bien, cactuseros, antes de continuar con el unboxing, quiero contarles de un aviso parroquial. Es sobre un evento increíble para este primero, dos y tres de noviembre, porque se va a realizar el Festival Nacional de las Cactáceas, en el que, pues, fuimos invitados como Mundo Cactusero. Y, pues, la verdad, estamos súper, súper agradecidos por esa gran invitación y, por supuesto, que vamos a estar ahí, amigos. Este gran Festival Nacional de las Cactáceas, amigos, se llevará a cabo el uno, dos y tres de noviembre en Axapusco. Va a estar lleno de actividades para toda la familia, incluyendo nuestras mascotas. Ya que desde el primero de noviembre, que cae viernes, el festival arrancará a las cuatro de la tarde en la Plaza Gastronómica. Esto porque hacen una temática súper padre, en donde van por toda la plaza, en donde te invitan a asistir, pues, caracterizado como Catrín, como Catrina. Y, pues, esa invitación está súper padre, amigos. Además, habrá un invitado súper especial, Sadrick Mann, que es el superhéroe de los animalitos. Y para cerrar con broche de oro ese día viernes, habrá un concierto con el grupo Morsa, que es un tributo a los Beatles. Entonces, va a estar fenomenal, amigos. Y para el día sábado, dos de noviembre, pues, habrá la venta de cactáceas, gastronomía, artesanías, comidas típicas, talleres, conferencias. Y todo esto se hará en el pabellón de las Cactáceas. Está sumamente hermoso, amigos. Ah, y se me olvidaba que también habrá eventos culturales en el Teatro del Pueblo, con cuadros folclóricos dedicados, obviamente, al Día de Muertos, amigos. Y ya para el domingo, que viene siendo 3 de noviembre, pues, habrá una tradicional rodada de pedal y un concurso de disfraces para nuestras mascotas. Eso está increíble, ¿verdad? Y, pues, obviamente, también continuará la venta de las cactáceas, los talleres, las conferencias. Y ya para cerrar con broche de oro, pues, todo el evento, todo el festival, ya por la noche, habrá un espectacular quema de piezas mecánicas de pirotecnia y un baile popular. Así que, amigos, no se lo pueden perder. Nosotros vamos a estar ahí el día sábado y el día domingo, por si se dan una vuelta en esas fechas, pues, para podernos tomar una foto, para poder conversar, y, pues, sobre todo, para ver las nuevas especies o diferentes especies que jamás hemos visto, amigos. Es un evento muy grande. Vamos a ver a muchísimos expositores, a muchísima gente nueva. También me han comentado seguidores que sí van a ir, que sí se animaron ahí. Entonces, si los veo ahí, amigos, salúdenme con mucho gusto. Una foto, con mucho gusto. Ahí voy a andar. Y, pues, también darles el agradecimiento a los organizadores de este evento que me hicieron la gran invitación. Y, pues, con mucho gusto vamos a estar ahí. Y recuerden, amigos, que, pues, en otoño hay que prever a nuestros cactus, cuidarlos, protegerlos, para que en el invierno resistan esas temperaturas tan bajas que vamos a tener. Regálame un me gusta, algún comentario que tú tengas alguna duda de tu cactus en esa temporada que ya estamos en otoño. Y con mucho gusto te lo voy a responder. Así que, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.